muy pero muy buenas a todos mi gente bienvenidos a un nuevo capítulo gameplay de free fire así que vamos a estar jugando a ver si es que podemos ganar alguna partida y muchas veces hacer ese maldito sonido que odio, perro. Señora ya lo perdimos a Inna, ya va, digo ver. A la mierda Inna. Qué apuño todavía, algo así, me arco. Ufff, ¿estás amante? No. Mentiroso. Tengo agente, tengo agente, tengo agente. Sí, pero no tengo arma. Yo voy, yo voy. Tomate hoy una. Está en la garita. En la garita. ¿Está en la garita? ¿Está en la garita? 150. 150. 150. ¿Cómo anda? Son 9. ¡Puta! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¿En serio? En la cabeza. No, son burreros. ¡Bajo Inna! ¡Se bajo Inna! ¡Se bajo! ¡Se bajo! ¡Se bajo! ¡Dale bebé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta madre! Ya bailí verga. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo mierda! ¡A la mierda! No lo salven, no lo salven ¿Salvarlo a quién? A ver, vamos a hacer la prueba de la mina Vengan, pase 100 por acá Es la prueba de la mina, vengan pues Aquí pues, vení Mira como Einar pasa y no le hace nada Ahora pasa a vos ¿Habrá pasado? Ay no, esto se huele a la ropa Puta no, no lo hiciste Uy, me está fallando mucho ¿Qué te está fallando? La hembra Ahí está la grita, la grita, la grita Me cago Ve, ¿Cómo? Uh, te duele ya ¿Cómo? Ven, 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 sin miedo, ven, 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 revéntense, revéntense Jajaja, bronzada en la yaquita Jajaja ¿Por qué se enverga? Dale John, tu momento de fama ¿Y lo matete? ¿Te estás intentando? Jajaja, la mierda Jajaja, la mierda Jajaja, no me voy a morir Mierda, cuando todo me dan, vale, y apuente me dan Jajaja 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 Puta que ofertón Jajaja Jajaja Manten al de la derecha Wow que buena Que se ya Qué buena. Lo cegó. Y bueno, estamos en otra partida porque la verdad que está muy manco esto. Yo no. Está muy manco esto. Yo no. Acabo que hay uno aquí. Sí, aquí también. Yo también. Cuidado, es pro. Es muy pro. Sí. Sí, te dije. Te dije que es muy pro. Le dije que es muy pro. Te dije que es muy pro. ¿Qué? ¿A todo? Son tres. Son tres. Wow. Carajado. Lo van a salvar todavía. Dale en los pies, monche. Dale en los pies. Se le vi en los pies. No se veían. Se le veían. No nada. Como siempre. Te das cuenta que fue un tres. El mío no había superado. No. No es así. Con qué necesidad, manche. Había que salir. Estas ahí abajo, está ahí abajo Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí ¿Qué? ¿Se viene a venir? ¿Se viene a una quinina? Buenas Chao, güey A la mierda Granada, ¿eh? ¡Queda una, queda una, queda una! ¡Se condena mal! ¡No me sale que para atrás! ¡Ah! ¡Guaya! ¡Oh, sí, es de Gunsters! ¡De Gunsters! ¡A la mierda! ¡Ven! ¡Está subiendo a rescatarlo! ¡Rubáquil! 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 Uy, atrás de vos Uy, atrás de vos Uy, atrás de vos Uy, atrás de vos Ahí atrás de vos Ahí me va a buscar este Uy, uno contra uno Einar, decime que tenés para irlo Úsala, sabiamente Ahí está la preguntosa Uf Buena, buena, buena Y todo, gracias a mí Música 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 Música